Con la aprobación de la ley de regulación de agentes extranjeros, el gobierno empezará a regular a las organizaciones que reciban fondos del extranjero para fines que atenten contra la soberanía de Nicaragua. La injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo y es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Bajo estos preceptos, el 22 de septiembre del presente año, los diputados y diputadas de la bancada Alianza del Frente Sanerista de Liberación Nacional presentamos la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros solicitando que se le diera el trámite correspondiente. Esta deuda pendiente viene a ordenar a estos agentes naturales o jurídicos para que puedan estar al día cumpliendo con los recursos que reciben y para que los reciben. Durante la discusión parlamentaria, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista presentó en sesión el dictamen minoritario, en donde rechazan el documento enviado por el Ejecutivo por considerar que atenta contra los principios constitucionales de los nicaragüenses, pero al mismo tiempo cuestionaron ante los diputados del FSLN que la ley no es justa y mencionó el caso de Caruna y Albaniza, cuyos fondos a la fecha no han quedado claro en qué se han utilizado. Ah, pero aquí hay otras organizaciones, les recuerdo, ¿se acuerdan de Caruna? ¿Y quién habló de Caruna? ¿Quién le dijo, venga a decirme cuánto dinero gaste y con dónde lo está invirtiendo? ¿Y en qué lo invierte? Nadie dijo nada, esta boca no es mía. Hablamos de soberanía, la soberanía nosotros tenemos que defenderla, pero mis derechos, según el artículo 24, se terminan cuando inician los derechos de los demás. Así es de que nosotros tenemos que respetar los derechos y garantía de todos los nicaragüenses, las nicaragüenses. Esta es una ley inconstitucional porque violenta las libertades públicas. Tiene el objetivo de cercenar la capacidad operativa de organizaciones políticas que se oponen a la dictadura. Pero no se queda ahí, porque también va a afectar la operación de fundaciones y organizaciones que trabajen sobre temas sociales o la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Con la ley aprobada por la mayoría de diputados oficialistas, las personas jurídicas con aspiraciones a ocupar cargos políticos quedarán inhabilitados si el gobierno comprueba que dicha persona recibe fondos para ser utilizados en injerencia o desestabilizar el país. Lo que pasa es que cuando el tigre está herido, el tigre tira manotazos para todos lados y no sabe ni para dónde los está tirando. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Esta ley es la ley de la soberanía nacional. Esta ley es la ley de la dignidad nacional. No contradice en lo absoluto la constitución política. Entre los cambios que sufrió la ley fue dejar exentos al cuerpo diplomático, los medios de comunicaciones internacionales y sus corresponsales, organizaciones intergubernamentales y a personas jurídicas legalmente inscritas. Sin embargo, queda discrecionalidad del gobierno aplicar la ley en caso de incumplirla. Con la aprobación de dicha ley, las ONGs y personas naturales que reciban fondos o recursos económicos del exterior deberán reportarse periódicamente ante el Ministerio de Gobernación. Jimmy Romero, VozTV.